Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Medio Ambiente en un Minuto. Ya está lista para hacer ley. Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente que permite adelantar medidas de descontaminación en zonas declaradas como latentes o saturadas. La ministra Maiza Rojas celebró el respaldo transversal dado por parlamentarios de diferentes partidos políticos a esta iniciativa que aborda de manera concreta el problema de la contaminación. Y 9.000 personas recibirán apoyo para impulsar el reciclaje en sus comunidades. El subsecretario Maximiliano Proaño visitó Pudahuel, donde junto al alcalde Ítalo Bravo dieron a conocer los proyectos ganadores del Fondo para el Reciclaje 2023, que tienen como objetivo fomentar la economía circular a través del financiamiento a iniciativas presentadas por los municipios. Buscando estrategias para disminuir los gases de efecto invernadero en el mundo, la ministra Maiza Rojas, junto a secretarios de Estado de 16 países, participó en abordar el reto de reducir el metano en agricultura, la primera conferencia ministerial sobre sistemas alimentarios con bajas emisiones. El evento fue organizado por los Ministerios de Agricultura de Chile, liderado por Esteban Valenzuela y de España, junto al Global Methane Hub. Y el subsecretario Maximiliano Proaño, junto a sus pares de minería Willy Kratz y de la mujer y equidad de género Luz Vidal, acompañaron a la ministra de Comercio Internacional de Canadá a la inauguración del proyecto Summit Nanotech, que usa tecnología para extraer litio disminuyendo la huella hídrica. Nos vemos la próxima semana. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.